Ya está aquí la nueva temporada otoño-invierno en Galerías Guisán. Las últimas tendencias, los colores de moda, accesorios y todo lo que necesitas para estar a la última. Galerías Guisán, como siempre, marcando tendencia. Cervecería Machado abre de nuevo sus puertas bajo una nueva dirección. Ven a conocernos y descubre nuestra amplia carta de cervezas y nuestros variados y suculentos almuerzos. Si vienes, seguro que repites. No lo pienses más y ven a Cervecería Machado, tu nuevo punto de encuentro. Soria es especial. Diferente. Única. Inimitable. Soria es calidad. Elige Soria. Elige Cañada Real. Junto a la Laguna Negra, rodeada por los bosques de pinos, en una antigua majada convertida en restaurante-museo, podrá degustar la cocina casera de toda la vida y sus carnes rojas, grato manjar, después de una caminata por los bellos pinares de la zona. El Balcón de Brezal, en el Quintanarejo, Soria. El Balcón de Brezal, en la Cervecería Machado, 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 en la Cervecer Tarder Cuente celebra sus fiestas de octubre y durante un fin de semana muy intenso van a rematar en este domingo con una chorizada que están disfrutando ya todos los vecinos. Y eso no más por hablar, somos hembras que cumplimos, no lo sabemos dejar, la que nació en la beca, orgullosa de yo está, como el que nació en tequila, baladeando su mezcal. Estamos con uno de los vecinos, con Pedro. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, celebrando las fiestas. Un poquito. Bueno, ¿qué han estado haciendo durante estos días? Pues no ha habido muchas cosas, eh. O sea, pues ayer estuvimos jugando a la brisca, hoy han jugado las señoras a los bolos y ahí a la tanguilla hemos estado. Y ahora pues el chorizo. ¿Qué tal está? Está buenísimo. Tienen buena mano, ¿no? Sí, sí. Lo hacen muy bien, ese panadero lo fríe muy bien. Bueno, y ahora imagino que esperando también a que se cambien para vernos a los mariachis. Yo pienso que ya deberían de estar cambiados y haber empezado a las seis y media que era su hora, ¿no? O sea. Bueno, y esperemos también, miraba mucho para arriba también, esperando que no caiga más de lo que ha caído ya. Debería de haber caído, ¿no? No nos habría importado, ¿eh? Que habrían caído 15 litros nos habría venido bien para ir a... Que viene bien para estos días, ¿eh? Bueno, pues le voy a dejar terminar también, que lo he pillado justo comiendo, así que muchas gracias por atender. A vosotros, venga. ¡Ay, qué bonito es Jalisco! ¡Allá! También estamos con Alberto. Alberto, buenas tardes. Hola, un buenas tardes. Felices fiestas. Pequeñas fiestas, pero bueno, fiestas al fin y al cabo. Bueno, ¿cómo son estas fiestas de octubre en Tardel Wendell? Pues es como un recordatorio, porque antiguamente las fiestas eran en octubre y se cambiaron a agosto. Entonces estas se mantenieron lo que es, pues, como un, ¿sabes? Una pequeñita fiesta para recordar aquellas fiestas que había antaño. Cuando el pueblo tenía más dinero, había más gente y eran unas grandes fiestas en la provincia de Soria. ¿Y qué es lo que ha quedado de esas fiestas? ¿Qué es lo que se hace? Pues, mira, pues muy poquito. El sábado se hacen juegos populares, un disco móvil. Hoy se hace, bueno, la misa, lógicamente, a la patrona. El chorizo acompañado, ahora veréis, con unos mariachis. Y mañana nada, mañana lo mismo, recordatorio a los difuntos y por la tarde una chocolatada que hacen las mujeres. Bueno, que se implica todo el pueblo, como siempre. Sí, sí, ya sabéis que en los pueblos tienen que implicarse todo el pueblo, porque si no, no se hace nada. Pero no aquí, en todos los pueblos. ¿Cuántos habéis estado preparando de toda la chorizada? Pues hemos estado en lo que es el ayuntamiento, los siete, los siete del ayuntamiento. ¿Y desde bastante tiempo o se prepara rápido? No, a lo largo de la semana, pues, se da un pregón, como que cada gente se saque el vale para hacer los chorizos aproximados. Y ya está, o sea, que no hay que sufrir tampoco mucho, ¿eh? El viernes le dice al panadero, pues, tantos chorizos, te los asa a él y ya está. ¿Y para este año cuántas cantidades hemos tenido? 250, 225, me parece que han dicho ahora mismo. ¿No nos llega para todos los que tenemos por aquí? No, mira, los que han sobrado, cuatro. No, justito. Justito, justito, no sobra mucho. Es que ya va quedando poquita gente, ¿no? Ya vamos entrando ya en la dinámica de que llegamos al invierno y quedamos los que quedamos. Esto es como en Soria, esto aquí no queda nadie. Aquí se va todo el mundo y nos dejan aquí los cuatro que somos. Pero bueno, es así, ¿qué le vas a hacer? No podemos llorar. Bueno, pues lo que dice Alberto, no lloramos y disfrutamos. Y disfrutamos precisamente con lo que empieza ahora. Muchas gracias. A vosotros, venga, un saludo. Hasta luego. Venga, un saludo. Venga, un saludo. También estamos con Fernanda Corredor Hernández. Fernanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La presidenta de la Asociación de Amar de Casa de Tardo Cuenes. Sí, sí, soy yo. Bueno, durante estos días, Fernanda, también tenéis actividad vosotras. Mira, mañana tenemos una chocolatada para todo el pueblo. Hacemos dos peroles enormes y todo el que viene no se va sin comer chocolate. Y además es que nos sale perfecto. Oye, ¿cuántas sois para hacer el chocolate, Fernanda? Por lo menos 10, 12. Luego para repartirlo se agregan las mujeres. Estoy muy mal puesta, ¿eh? Te iba a decir, Fernanda, con los años que lleváis haciendo, yo creo que ya lo tenéis todo bien coordinado. No hace falta ni decir a qué hora tiene que estar cada uno haciendo lo que tiene que hacer cada una. Cada uno sabe a sus obligaciones. Se parca el chocolate, se pone la leche y como ya tenemos las proporciones, siempre sale de maravilla. Bueno, estamos en unas fiestas que antiguamente eran las fiestas que tenía Tarde del Cuente y ahora han venido a, por lo menos, tener esos actos para recordarlas. Sí, para recordar el Día de la Virgen, que es el día 7 de octubre, pero siempre se ha celebrado el 1 del primer domingo de octubre. Fernanda, ¿cómo han cambiado las fiestas de antes a las de ahora? Bueno, claro, es que la principal hora es en agosto. Entonces, ahora son un poco de, no sé, de despedir a los últimos, los coletazos que quedan de los que hay de fuera. Pero, en cuanto a actividades, pues se siguen teniendo en cuenta los niños, las actividades que se hacen para ellos y poco más. Pero la misa del domingo y sobre todo el rosario, el rosario de la hora, se sigue haciendo. Aunque, claro, antes había orquestas muy buenas, pero eso se reservan para el mes de agosto. Y creo que dice Fernanda, que ya los pocos que quedan los vamos despidiendo y nos vamos quedando los de invierno. Los de invierno, que somos muy poquitos. Bueno, pues les vamos a dejar a disfrutar también a Fernanda y a todas las amigas, porque tenemos aquí a los mariachis que imagino que gustan mucho también. Sí, siempre, siempre hemos tenido mucha afición. Aquí ha estado el dúo Gala, no sé si lo habéis sabido, os lo han dicho. Muy bien. Pues os dejamos disfrutando. Fernanda, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Recuerdo que me dijeron, pide un deseo pa' justiciarte. Y estamos también con el alcalde, con Ricardo Corredor. Muy buenas tardes, felices fiestas. Buenas tardes. Aquí andamos de fiesta para no perder la costumbre. Bueno, como nos dicen muchos vecinos, son muchas fiestas que tenemos durante el año, pero estas son las que tradicionalmente tenía Tardelcuende, las que se han vivido siempre, la Virgen, y que ahora van quedando también esa reminiscencia, porque el cariño que tiene el pueblo a las fiestas cuando se hacían, ahí queda. Bueno, la verdad es que en el 88 cuando se cambió, yo no estaba, no, pero hubo mucha contestación a la medida. La gente, yo creo que ahora se ha acostumbrado a que sean en agosto y son un fiestón, como habéis dado cuenta de ello, pero no podíamos dejar a la Virgen del Rosario de lado, ¿no? Es nuestra patrona y además la gente de Tardelcuende, como decía Gaya Nuño, la gente de Tardelcuende quiere a la Virgen. No conoce de nada más, ¿no? Quiere a la Virgen del Rosario. Bueno, también venimos de un fin de semana con actividad intensa deportiva, con ese cross, y que ha tenido también buena participación. Bueno, el cross, en cuanto a participantes, digamos, senior, ha estado un poco más flojo como era de esperar, ¿no? Competimos con Soria, pero los que han corrido me han manifestado que el recorrido es sensacional. Todo entre pinos, alrededor de una balsa que llamamos la Huerta de Murcia. Vamos, fabuloso. Repetiremos escenario, cambiaremos fecha. Bueno, participación de los vecinos, participación de las asociaciones, como no puede ser de otra forma en Tardelcuende. Nos decía también Fernanda que tienen mañana esa tarea con la chocolatada, el ayuntamiento con el chorizo. Aquí tiene que participar todo el mundo. Lo bonito de todo esto, y es algo que ya tengo, vamos, más que asimilado y lo entiendo de antes, lo bueno de estos pueblos son sus asociaciones. Nosotros, sin la Gaya Nuño, sin las Amas de Casa, sin el fútbol al que seguimos un buen puñado de vecino y vecina, sería como mucho más aburrido, ¿no? Estaríamos languideciendo. Así, al contrario, parece que Tardelcuende cada vez va más, y es gracias a las asociaciones siempre. Bueno, Ricardo, y ahora la gente a disfrutar de lo que tenemos, de los mariachis, que gustan mucho, nos lo decían los vecinos. Sí, la verdad es que lo escogimos así porque aquí hay afición a la Jota, aragonesa principalmente, Navarra, y sobre todo, sobre todo, la gente mayor recuerda el dúo Gala, que era un clásico de las fiestas de Tardelcuende. Y bueno, pues decidimos traer unos mariachis, que no sé si vienen de Guadalajara, Spain, o de Guadalajara a México, ¿no? Pero bueno, cumplen con su labor, la gente se va a divertir, se va a bailar, y mañana chocolatada, organizada, patrocinada por el ayuntamiento, organizada por las Amas de Casa. Bueno, pues Ricardo, como siempre, muchas gracias por atendernos, de nuevo felices fiestas, y a disfrutar también de lo que nos queda por delante. Gracias a vosotros, y mañana estáis invitados a chocolate con bizcochos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.